Un poco huyendo contra la corriente de la normativa vigente en temas de transparencia, de esa formación pública, pero evidentemente este es un poco la punta del iceberg y tener alrededor a 5 destacados expositores nos va a permitir además poder abordar otros aspectos de los 27 decretos legislativos recientemente publicados por el Gobierno Nacional. Queremos darle la bienvenida también a aquellos amigos que nos siguen a través de la Mula Televisión. Este es un evento que está siendo transmitido en vivo e indirecto a través del canal de la Mula. Así que a aquellos que se enganchan en este momento a la transmisión les damos una cordial bienvenida. Y bueno, vamos a empezar a conversar sobre el tema. La idea es que esto sea un conversatorio, tal como lo hemos bautizado, de manera que tenemos un formato bastante ágil, lo menos rígido posible para poder escuchar, a, por supuesto, en primer término nuestros calificados expositores, pero también compartir el micro y la opinión y el debate con los amigos que el día de hoy nos acompañan aquí en el local del IPIS. Voy a empezar saludando y presentando a los 5 destacados expositores que nos acompañan el día de hoy. Por el momento 4, el quinto está al llegar. En primer término nos acompañan dos exministros del Interior, Gino Costa, Santolaya, ministro del Interior durante el gobierno del presidente Toledo, y el general Remigio Hernani, ministro del Interior durante el segundo gobierno del presidente Alan García. Y nos acompañan también en este momento dos ministros de Defensa, y se sumará un tercero en los próximos minutos, pero están presentes por el momento el ingeniero Rafael Rey, que fue ministro de Defensa durante el gobierno del presidente García, el segundo gobierno del presidente García, y el general congresista actualmente, Daniel Mora Ceballos, que fue el primer ministro de Defensa del gobierno del presidente Ollantumala. Entonces, para conversar sobre el decreto legislativo 1129, cómo afectaría esto a la transparencia, a la información pública, pero a partir, digamos, de este tema, poder analizar de una manera un poco más global, un poco más sistemática, otros aspectos de los decretos legislativos recientemente promulgados, es que empezamos el debate el día de hoy. Para tal efecto, vamos a dar a cada uno de nuestros expositores unos 10 minutos como para que puedan centrar el tema, y luego podemos pasar a una ronda de intervenciones del público para luego volver justamente con los expositores y generar un feedback que sea lo más ágil y entretenido posible. En primer término, le daría la palabra a Gino Costa. Gino, por favor, bienvenido. Gracias, Renzo. Muchas gracias por la invitación y por la iniciativa de convocarnos para discutir en torno a los decretos legislativos pronunciados recientemente por el gobierno y en especial pronunciarnos sobre lo referido a las disposiciones contenidas en uno de estos decretos el que regule el funcionamiento del sistema de defensa nacional y su secretaría, que establece, digamos, que le otorga carácter secreto a un conjunto de informaciones asociadas al trabajo de la Defensoría, pero que por el nuevo enunciado que trae esta norma se amplía innecesariamente, en mi opinión, y representa, como ha dicho hoy día en el Congreso, Samuel Labat, un retroceso peligroso para la democracia del país. En realidad, si comparamos la norma 1129 con su antecesora, que era la ley 28478, veremos que los textos son prácticamente iguales, hay modificaciones en algunos nombres, hay un miembro más que se integra al Consejo de Seguridad de Defensa Nacional, que es el director general de la Policía, me parece que es el único cambio en la composición del Consejo, y cambios en realidad muy menores. Y el motivo, digamos, del cambio de la ley 28478 está en el artículo 12 de la 1129, como bien lo ha hecho notar IPIS. Permítanme leer, ya que soy el primero en hablar, entonces voy a presentar, digamos, el problema, para que después podamos discutir alrededor de él, y de otros aspectos de los decretos legislativos que sean relevantes para los convocados. El artículo 13 de la ley 28478, la antecesora del 1129, que fue promulgado por el, digamos, aprobado por el Congreso de la República en el año 2005, cuando era presidente del Congreso, el doctor Flores Araos, ya presente con nosotros, decía lo siguiente, acceso a la información, los acuerdos, actas, estén en el capítulo referido al Consejo de Seguridad Nacional, es el capítulo 2, dice, del Consejo de Seguridad Nacional, artículo 5 hasta el 13. El número 13 dice, acceso a la información, artículo 13, los acuerdos, actas, grabaciones y transcripciones que contienen las deliberaciones sostenidas en las sesiones del Consejo de Seguridad Nacional, dependiendo de su naturaleza, son de carácter secreto, reservado o confidencial, de acuerdo a la clasificación que le otorgue el propio Consejo, en concordancia con la ley de transparencia y acceso a la información pública. Entonces, está claro que las deliberaciones, es decir, lo que se discute en el Consejo y toda la documentación que resulta de esas deliberaciones, podrán ser de carácter secreto, o confidencial, o reservado, de acuerdo a lo que establece la ley de transparencia y acceso a la información pública, que taxativamente dice qué tipo de cuestiones pueden eventualmente ser consideradas, clasificadas o reservadas, o secretas o confidenciales. Entonces, está muy bien armado el artículo y es concordante con este esfuerzo que se hace cuando se promulgue el 2002, la ley de transparencia, para limitar aquello que se excluye, digamos, del ámbito de la opinión pública. Esa es una ley muy interesante porque dice, todo documento producido por la administración pública es público por naturaleza, y después establece cuáles son las excepciones al carácter público de toda la documentación pública. Entonces, el nuevo artículo 12 dice, también en el capítulo 2 del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, ya no es el Consejo de Seguridad Nacional, sino es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, esta es una de las otras mínimas, ¿no es cierto?, de las otras mínimas modificaciones que trae la 1129. Dice también en el último artículo del capítulo 2, dice, acceso a la información. Los acuerdos, actas, grabaciones, transcripciones y en general, ¿no?, toda información o documentación que se genere en el ámbito de los asuntos referidos a la seguridad y la defensa nacional. No dice que se generen por el Consejo de Seguridad Nacional, sino que dice, toda información que se genere en el ámbito de los asuntos referidos a la seguridad y la defensa nacional. Y aquellas que contienen las deliberaciones sostenidas en las sesiones del Consejo, o sea, son de carácter secreto. O sea, que como que le hubieran metido, primero han eliminado toda referencia a la ley de transparencia y acceso a la información pública, que me parece mal. Segundo, han eliminado la posibilidad de que esa información sea declarada clasificada con distintas grabaciones, digamos, de clasificación que había en la norma anterior. Y en tercer lugar, han ampliado el ámbito, porque antes, como decíamos, estaba referido a lo que ocurría en el Consejo y lo que se debatía en el Consejo de Defensa Nacional. Hoy día es lo que se debatía en el Consejo, pero también, dice, toda información o documentación que se genere en el ámbito de los asuntos referidos a la seguridad y la defensa nacional, es decir, todo. En realidad parecería, ¿no es cierto?, si uno lee, podría leerse, los acuerdos, actas, grabaciones, transcripciones y en general, aquellas que contienen las deliberaciones sostenidas en las secciones del Consejo, son de carácter, le han metido en el medio del artículo una ampliación, digamos, de aquello que puede ser considerado secreto, y este es el problema, digamos, que nos convoca hoy día. Y hay un segundo artículo, para terminar esta presentación del asunto, que está en la primera disposición complementaria final. Claro, en la norma anterior, nuevamente, la ley 28478, se decía, toda persona, ya es una disposición final en realidad, toda persona que por razón de su cargo o función, tome conocimiento de información clasificada relacionada con la seguridad y la defensa nacional, esto obliga a guardar la reserva correspondiente. Así como toda persona que tenga información de algún hecho atentatorio contra la seguridad nacional. Ya toda información clasificada relacionada con la seguridad y defensa nacional, debía ser mantenida en reserva. Lo que dice la nueva norma es toda persona que por razón de su cargo o función, tome conocimiento de información clasificada de carácter secreto, reservado o confidencial, relacionada con la seguridad nacional, esto obliga a guardarla. Digamos, este se mantiene en realidad la disposición, con lo cual, si todo es secreto, en el ámbito de la seguridad y la defensa, no hay posibilidad de que un funcionario, o quien no lo sea, como por ejemplo un periodista, pueda hacer uso de esa información sin vulnerar esta norma que lo obliga a mantener la reserva. Entonces, está claro para mí que la 1129 ha sido diseñada con el propósito de confundir, de impedir que se perciba esta pequeña diferencia, que es fundamental y que resulta tremendamente, como digo, peligrosa para el ejercicio de la libertad de expresión y la vida democrática en el país. Yo solo espero que esto sea corregido, hay varias formas de hacerlo, la primera es que a través de una fe de ratas, una segunda, rápidamente se corrija esto. No me gustan las fe de ratas como instrumento para corregir estos errores, pero, digamos, si esa es una salida de coros enhorabuena y ojalá que se pueda hacer. A mí honestamente me llama la atención que gente con trayectoria democrática como Juan Jiménez Mayor, Pedro Cateriano y Wilfredo Pedraza hayan firmado esta norma. Y, por tanto, con el beneficio de la duda, desde acá, modestamente los invito a que corrijan ese error. También lo puede hacer el Congreso en ejercicio de sus facultades revisoras, si no lo hiciera el Ejecutivo en las próximas horas. Y, finalmente, existe también la posibilidad de que la Defensoría del Pueblo recurra al Tribunal Constitucional. O sea, me parece que la norma es lo suficientemente peligrosa, sumada a la ley del negacionismo que también, ¿no es cierto?, representaba una amenaza a la libertad de expresión como para que no se tomen acciones para modificarlo. Y ahí hay tres caminos, cualquiera de ellos sería aceptable, pero yo, la verdad, espero que el Ejecutivo dada la trayectoria de muchos de sus más importantes miembros corrija este error que estoy seguro que se les ha pasado entre tantas normas recientemente aprobadas. Ahí lo dejaría, Renzo. Muchísimas gracias, Gino, por esta primera intervención. Aprovechamos para dar la bienvenida más cordial al doctor Andrés Flores Araos, exministro de Defensa durante el segundo gobierno del presidente de la García. Y para proseguir con esta primera ronda de intervenciones y vamos al otro lado de la mesa, le daríamos el uso de la palabra por 10 minutos a Rafael Rey. Rafael, por favor. Gracias, Renzo, y gracias a Ipsi por la invitación. Voy a tratar de hacer comentarios breves a cada uno de los... algunos de los decretos legislativos que hacen referencia al tema que nos ocupa. El primero, el que ha mencionado Gino, por supuesto, el 11-29. Cuando se dictaron los decretos legislativos, cuando salieron, mi primera impresión fue efectivamente que había una especie de secretismo, sobre todo porque antes de leer la norma, y ese es un error que a veces se comete, pensé que estaba referida también a todo lo de las adquisiciones, es decir, que eso estaba previsto en la norma que hacía referencia a las adquisiciones de los armamentos o del equipamiento, de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional. Después me di cuenta que era un decreto legislativo distinto, separado. Es evidente que la seguridad y la defensa nacional, como otras cosas, requieren de discreción y eventualmente de reserva real y de secreto, por supuesto. Pero siempre que la información que se maneje, afecte o ponga en riesgo a la seguridad nacional. Y no todo lo que se toca en el ámbito del Consejo de Seguridad o el Consejo de Defensa, refiere directamente a la seguridad nacional. Y por tanto, después de ver la norma y de analizar la tendencia, y a muchas veces de la burocracia normalmente a la poca transparencia, me parece que efectivamente hay un exceso en la norma. Y voy a poner un ejemplo, y con esto concluyo mi comentario respecto de este decreto legislativo. Dice la norma, como ha leído Gino, todo lo que se genere en el ámbito de la seguridad nacional o todo lo que sea materia de discusión en el Consejo de Seguridad o en el Consejo de Defensa. Yo pongo un ejemplo concreto. Cuando fui ministro, anuncié y después anuncié que iba a solicitarlo en el Consejo de Seguridad y luego di cuenta pública del tema, después de la decisión. Yo advertí que iba a sugerir que no se adquirieran tanques, que se cancelara el plan de la adquisición de un lote relativamente importante de tanques. Y lo comenté. Si esta norma estuviese en este momento vigente, el Ministro de Defensa no podría anunciar que se ha decidido no adquirir tanques, lo cual me parece un absurdo. O que se ha decidido, por lo contrario, adquirir determinado armamento. Pensar que la adquisición de armamento es hoy algo que constituye o que debe constituir en todos los casos un secreto, a mí me parece una exageración. Sí considero que debe ser reservado y secreto, por supuesto, todo aquello que se refiera a estrategias o a tácticas que se puedan emplear en el campo de la seguridad interna y externa. Pero, evidentemente, no, por ejemplo, el tema de las adquisiciones. Pero si eso lo unimos al decreto legislativo 1128, que aunque sean distintos decretos, de alguna manera podrían conectarse, el que crea la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, yo ahí haría dos comentarios. El primero es que es muy discutible que la concentración en pocas manos o en determinada institución de la adquisición origine automáticamente mayor eficiencia, es decir, mejor calidad en la compra o en la compra de equipos o material de mejor calidad y en menos tiempo. Es muy discutible. Y también es discutible que esa concentración origine por sí misma una mayor transparencia. Es más, eventualmente la concentración en un... No me pronuncio en contra, porque yo tengo sentimientos encontrados. Me preocupa, por ejemplo, que muchas veces los miembros de las Fuerzas Armadas que no están preparados para un trabajo de la conducción de una licitación o de un concurso público, a veces no niego que hayan eventualmente incorrecciones, inconductas o hasta corrupción. Pero muchas veces es falta de experiencia, falta de conocimiento, falta de preparación y cometen errores con la mejor intención y que luego de varios años, como fruto de una revisión de contraloría, etcétera, tienen que responder después de varios años, además, cuando no tienen los elementos ni los documentos en su poder. De manera que me parece que no asegura, ni mucho menos, es claro que sea un sinónimo de mayor transparencia, de mayor eficacia el concentrar en una sola institución todas las adquisiciones de las Fuerzas Armadas. Pero, y esta es la unión que yo hacía con el 1129, si resulta que en la práctica todas las adquisiciones a las que se vaya a abocar esta agencia se discuten en el ámbito del Consejo de Seguridad, inmediatamente aplicaría la reserva que se ha mencionado y por tanto ahí sí estamos en el problema que mencionaba antes. En cuanto al Decreto Legislativo 1131, la resucitación de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, a mí, en resumen, lo que me parece es que es la creación de más organismos. Y la creación de más organismos, no tanto porque le reste competencias, como he comentado con alguna persona, le reste competencias al Ministerio de Defensa, no, eso no me preocupa, no nos debe preocupar que hayan menos competencias eventualmente, pero sí que la responsabilidad sobre determinados aspectos se diluya. es como la propiedad pública en relación a la propiedad privada, el que es dueño de algo se preocupa con mucha mayor eficacia de lo que atañe a su propiedad. Lo que es propiedad pública, la verdad que no tiene, si la responsabilidad está dividida entre muchos, pues entonces en realidad nadie se preocupa. Y creo que si lo que hacemos es que los temas de seguridad y defensa nacional estén distribuidos entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, y ahora en esta nueva secretaría, que tengo entendido que va a depender del PSM, entonces es en el fondo menos compromiso de los involucrados, de todos estos organismos o instituciones, con los objetivos que se pretenden, y por tanto, y además menos conciencia de responsabilidad personal sobre esos temas y sobre esos objetivos. De manera que tampoco me parece adecuada esa iniciativa. En cuanto al decreto legislativo 1134, ahí sí me parece que hay un gravísimo error. En la nueva ley de organización de funciones del Ministerio de Defensa, mencionaré sólo a un tema, el inspector general que hasta ahora tenía que ser un oficial en retiro, ahora puede ser un oficial en actividad. Y eso a mí me parece funesto. Se pierde absolutamente independencia para actuar con rectitud y con la firmeza con la que un inspector general tiene que actuar. Y eso sí creo que es muy importante que se modifique. En cuanto al decreto legislativo 1136, también creo que es un error. Y no hay duda, yo no tengo la menor duda, es el que se refiere, entre otras cosas, al nombramiento del jefe del comando conjunto, que hasta ahora la ley indicaba que se debía, el presidente lo nombraba, entre los tres oficiales de más alta graduación. Ahora lo están ampliando a cinco. Eso tiene, sí, claro, del escalfón conjunto. Eso evidentemente, a mi juicio, tiene una intencionalidad política. El presidente actualmente le preocupa o quisiera probablemente nombrar a algunos de los oficiales generales, vamos a no ponerle nombres, generales, almirantes, etcétera, que no están entre los tres primeros. Y entonces la manera sencilla es amplío a cinco. ¿Por qué cinco? ¿Por qué? ¿Por qué no cuatro? ¿Por qué tres? Digo, ¿por qué no seis? En fin, creo que eso tiene claramente una intencionalidad política. Y si bien no tengo pruebas, me permito tener esa suspicacia. Y respecto del decreto legislativo, ah, no, esos eran todos los que quería comentar. Pero quiero aprovechar, aunque no sé si es de apartarme demasiado del tema, pero haré una mención muy breve. No solamente hay que preocuparse sobre decretos legislativos, también hay que preocuparse sobre leyes. Y ha salido hace poco una ley que he denunciado, y seguiré haciéndolo hasta que el Congreso cumpla con su deber, aprobada en el Congreso, pero la historia es la siguiente. Fue dictaminado, dos iniciativas legislativas fueron dictaminadas unánimemente por la Comisión de Defensa. Es en referencia a modificaciones a la ley del Tribunal Militar Policial. Ese dictamen fue, como digo, aprobado por unanimidad en la Comisión de Defensa, en julio de este año. El 31 de octubre de este año, varios meses después, entró al debate en el Pleno del Congreso. Tengo la transcripción de la exposición que hizo muy breve el presidente de la Comisión de Defensa, el señor José Urquizo. En su exposición, al inicio, a la mitad y al final, reiteró que se trataba del dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Defensa. Y en función de que había merecido ese apoyo unánime, solicitaba la aprobación en el Pleno. Sin embargo, resulta que lo que se aprobó, lo que presentó formalmente a la mesa de parte, no a la mesa de parte, sino a la Oficialía Mayor, al momento de la votación que se produce un rato después de debatir otros proyectos, una vez que se había terminado el debate de ese proyecto, de ese dictamen, ese texto que presentó discrepa profundamente del que había sido aprobado por unanimidad. Y en concreto, se trata de varias cosas, pero mencionaré solamente dos. Una, fundamentalmente, para no demorarme. Hasta ahora, y de acuerdo a uno de los decretos legislativos, no recuerdo el número, que aprobamos durante mi gestión, los fiscales supremos y los vocales supremos del Tribunal Militar Policial eran nombrados por el Presidente de la República a propuesta de la sala plena del Tribunal Militar Policial. Era una manera de pasar por un tamiz, me ayuda antes, efectivamente, y cortarle discrecionalidad política al Presidente de la República. Usted puede nombrar y debe nombrarlos, pero entre estos. Bueno, hoy le han quitado esa condición en el dictamen aprobado que no pasó por la Comisión de Defensa y engañando al Congreso porque se dijo que se estaba votando el mismo proyecto que se había aprobado por unanimidad. Ahora, nuevamente, el Presidente de la República puede nombrar a cualquier persona como vocal supremo o fiscal supremo en el Tribunal Militar y otra cosa también importante, que cuando, hasta ahora, cuando alguno de esos generales o almirantes era nombrado y estaba en actividad, pasaba de inmediato al retiro y ahora no se exige su paso al retiro. O sea, que nuevamente pueden integrar el Tribunal Militar Policial personal en actividad y eso, igual que el caso del Inspector General, compromete completamente la autonomía de los vocales y los fiscales y eso, evidentemente, va a traer como consecuencia que se planteen nuevamente acciones de inconstitucionalidad o reclamos por la supuesta falta de independencia que puede convertirse en real en el Tribunal Militar Policial. Por lo tanto, se ha hecho un flaco favor a una institución que en mi concepto es necesaria y hasta indispensable. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Y bueno, sin duda, el tema es preocupante. Está presente con nosotros un parlamentario, justamente el general Daniel Mora y algunos asesores parlamentarios también presentes entre el público que seguramente estarán tomando nota de vida de este tema crucial. Volvemos al tema que nos concierne y para continuar quiero dar la palabra al general Remigio Hernani. General Hernani, bienvenido. Quiero usted la palabra por diez minutos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Sé que esta delegación de facultades dada por el Congreso de la República al Ejecutivo ha hecho que se dé una serie de dispositivos legales relativos a la seguridad. Como ustedes bien saben y conocen, yo soy un especialista en seguridad ciudadana. Sin embargo, en este tema donde hasta cierto punto se coacta la libertad de información de la ciudadanía en general y los medios de prensa, quiero dar un punto de vista sumamente sencillo y que quizás sirva para el debate y se tome en cuenta en algo. Mire, desde mi punto de vista las informaciones que se generan en el Consejo de Seguridad de los que participan y los que tienen algún tipo de relación deben tener el secreto y la reserva pero y la discrecionalidad pero no puede ser absoluto. Este derecho del Estado no puede ser absoluto, tiene que tener algunas limitaciones. Por ejemplo, en el tema de la adquisición de armamentos, en este momento, en este mundo donde la tecnología de información ha evolucionado tanto, todo el mundo sabe qué Estado va a comprar armamento, dónde lo va a comprar y en qué condiciones lo compró. en lo que se refiere a la Policía Nacional, adquisiciones, estas tienen que ser evidentemente públicas. Entonces, si esa discusión es dentro del seno del Consejo y se convierte en secretas, evidentemente hay inconvenientes con este tema de la libertad de la información. por lo demás, estoy plenamente de acuerdo con las exposiciones de los expositores anteriores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, general Hernani. Por supuesto, vamos a tener la oportunidad de poder ampliar algunos puntos de vista, algunos criterios a lo largo del conversatorio. Y para continuar, le doy la palabra al general Daniel Mora Ceballos, quien fuera primer ministro de Defensa del actual gobierno. Congresista Mora, bienvenido. Bueno, buenos días a todos los miembros distinguidos de la mesa, a todo el público en general. Bueno, estas facultades que se otorgó al Ejecutivo han hecho, han producido un paquete de disposiciones o dispositivos en los cuales no hay mucha novedad que podamos decir que es novedoso o que realmente va a ser una reforma, una revolución dentro de todos los sistemas que están mencionando. Hay algunos cambios muy pequeños en el caso que se están refiriendo al decreto legislativo 1129. Lo que podemos ver es la conformación, la introducción de nuevamente la Secretaría de Defensa Nacional que ya la conocíamos, tenía un rol muy mediatizado anteriormente, creo que se le trata de dar una importancia mayor, la ponen adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, pero ya en los ministerios, en los órganos del sector público existe una oficina de Defensa Nacional. El tema está que nadie de esas oficinas de Defensa Nacional no sabe ni qué hacer. creen que solamente en la mayoría de la oficina de Defensa Nacional que ha observado en los sectores y creo que con esto se comete el mismo error, cree que se debe encargar de la seguridad exterior del ministerio, de poner policías, esas cosas. Cuando, por ejemplo, un miembro de la oficina de Defensa del Ministerio de Transportes, por ejemplo, debería incidir su opinión en la construcción de puentes, por ejemplo, en la costa, o cómo deben ser los anchos de los túneles. Cuando tuvimos el conflicto con el Ecuador en el 81, los tanques no podían pasar por los puentes hechos en las carreteras de la costa, porque eran demasiado pesados para la capacidad que le habían puesto a los puentes. No había cómo, si se llevaron en barco los tanques, no se sabía cómo desembarcarlos, no había grúas, no había rampas de desembarco, etcétera. Entonces, esas son cosas prácticas. Está bien que se cree la Sedena dentro de la estructura de la PCM, que tenga esa finalidad de hurgar en los campos no militares, que también lo tenía como función de la Sedena anterior, pero articular, inclusive incluyen a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales. Eso por un punto a cuanto a la estructura. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional se ha agregado al Director de la Policía Nacional, creo que para haber un contrapeso entre la presencia del Ministro de Defensa y el Jefe de Comando Conjunto y como está el Ministro de Interior ponen al Director Nacional de la Policía Nacional, que creo que puede haber ahí algunas contradicciones. En cuanto a la información y a la transparencia de la información, pero pienso que es un exceso decir, estamos en un desastre de la información. Es decir, esto compromete la democracia, esto trae por abajo todo lo que hemos logrado en la democracia. Es una exageración tremenda. Si miráramos la legislación norteamericana, pues diríamos que los norteamericanos son tiranos, pues, dictadores por excelencia. Si viéramos cómo enjuiciaron a un periodista por denunciar, por descubrir a un agente de inteligencia que era una embajadora norteamericana en otro país. Y fue enjuiciado el periodista. Acá, en base a la libertad de expresión, no podemos hacer lo que nos da la gana tampoco. Si no, pues no existirían fuerzas armadas. Yo comentaba hace un momento con uno de los miembros que está en el auditorio. Entonces, yo creo que es un exceso cuando se dice. Los acuerdos, actas, grabaciones, transcripciones y en general toda información o documentación que se genera en el ámbito de los asuntos referidos a la seguridad y defensa nacional y aquellos que contienen las deliberaciones sostenidas en las sesiones del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional son de carácter secreto. Son de carácter secreto en cualquier país del mundo. ¿Qué quieren? Para el chisme que tú me dijiste tal cosa, que yo deliberé tal cosa. El chisme barato queremos sacar la publicidad. Estamos hablando de niveles de Estado. llegamos a tal extremo y yo lo hablo como presidente del Consejo Nacional de Inteligencia que fue en el gobierno de Toledo. ¿Cómo era posible que una periodista sacara el nombre de todos nuestros agentes en el extranjero y está penado por la ley en ese momento de inteligencia nacional? ¿Cómo era posible? Tuvimos que retraer a todos nuestros agentes de Ecuador, de otros países acá al Perú porque podían el riesgo de ser muertos. Eso no es libertad de expresión. Esa es cualquier otra cosa, pónganle cualquier otro nombre. Pero en cualquier país del mundo se protege a esos patriotas que están haciendo ese tipo de trabajo. Entonces decir, ¿qué podemos corregir de esta ley? Nada. Acá, en esta ley, me estoy fingando al decreto legislativo 1128. ¿No? Una cosa que a lo mejor novedosa, las oficinas de seguridad y defensa nacional, las entidades que conforman el sistema nacional deben contar con oficinas de seguridad nacional que dependen de la más alta autoridad de su entidad. Estas oficinas mantienen relaciones de coerción con el CEDENA. Y quizás el artículo 17, la educación en materia de seguridad y defensa nacional es obligatoria en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Creo que es importante. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación decía, nadie puede definirme a mí la currícula que debo enseñar. Yo, no me da la gana enseñar educación cívica, porque maltratan la ideología, el cerebro del niño. Lo hacemos más rígidos porque le enseñamos el patriotismo. Bueno, menos mal que esto está más o menos arreglando. Entonces, yo pongo en la currícula lo que quiero y dejé de enseñar educación cívica, dejé de enseñar valores, dejé de hacer ciudadanos a los colegiales. Resultado, lo que vemos, vamos a un colegio, pues, ahí pregúntenle quién fue sendero. hemos dejado que envenenen los cerebros de nuestros chicos. Y, la disposición complementaria, primera, obligatoriedad de proporcionar información y guardar reserva, de proporcionar información y guardar reserva. Los funcionarios y las autoridades públicas nacionales, regionales o locales deben proporcionar la información que les sean requeridos por la Sedena. ¿Qué información le va a pedir? que sea supersecreta a un ministerio como Transportes. ¿Qué carreteras va a ser? ¿Dónde van a estar? ¿Qué puentes van a ser? ¿Qué obras fronterizas van a ser? ¿Qué sistemas de telecomunicaciones? ¿Es secreto? A lo mejor si hay alguna obra especial podría pedirse cierta reserva. Pero acá lo dice, toda persona que por razón de su cargo o función tome conocimiento de información clasificada de carácter secreto, eso en todo el mundo, en todo el mundo. Reservado o confidencial relacionado con la Seguridad y Defensa Nacional está obligado a guardar la reserva correspondiente. Como comentaba yo, pues, yo estoy caminando, periodista, y veo que están instalando un cañón, me ocurre, pues, de película, pues, en una frontera X. Entonces, ¿cómo me gusta, pues, darles informaciones? Digo, pues, el cañón está ubicado en tal sitio, saco a la prensa internacional, miren, qué buen periodista soy, doy la información, acá está, mírenla, el peruista instalando un cañón y talcito, ni siquiera preguntó si era reservada, secreta esta información. Entonces, ¿cuál es el límite? Y esto lo hemos discutido muchas veces acá, entre lo que es secreto y lo que es no secreto. Estoy de acuerdo que para las adquisiciones, que es el artículo 1128 que ha mencionado el ministro Rey, yo estoy de acuerdo con la agencia de adquisiciones. Propuse, más bien como ministro de defensa, que se crea una agencia especial de adquisiciones del Estado y podríamos comenzar con una agencia de adquisiciones de las fuerzas armadas. El problema no son, en realidad, si el oficial sabe o no, porque el oficial es más inteligente que cualquier otro personal, profesional, civil, igual, solamente una diferencia pues es el uniforme, ¿no? Y tenemos experiencia para hacerlo. El tema está en que con todo esto que se vino en la década pasada que hicieron el demonio, apareció en las fuerzas armadas, hemos desmontado lo que era la verdadera Fuerza Armada en sus procesos, que también es cierto se desvirtuaron en la década pasada. Pero teníamos, por ejemplo, las normas técnicas, las explicaciones técnicas y material de las fuerzas armadas. Y policiales también. ¿Qué eran las fuerzas, las normas técnicas? Si yo voy a comprar una batería para uso militar de tantos voltios, si no teníamos la norma técnica peruana o militar peruana, utilizábamos las normas militares norteamericanas o las normas europeas. Y no había pierde porque decíamos cuál era la característica. El problema cuando se elimina todo esto, porque lo he vivido ahora como ministro de defensa, es decir, se inventan las normas. Entonces, las normas se dirigen hacia determinados proveedores que la batería tenga un ganchito en la parte superior derecha de la batería mirándolo de frente. Ya solamente una marca tiene eso, pues. Ese es el problema. Precios internacionales, estándares internacionales y tanto las adquisiciones corporativas dentro del sector como las adquisiciones en cada instituto tenían problemas de ese tipo, que me había obligado en corto tiempo a anular como 10. por esas razones. Pero no porque y se cometían errores tremendos, porque no hay normas, desaparecieron las normas. Entonces, la agencia, la agencia de adquisiciones es liberar al oficial de tanto problema. Juicios que aparecen, como lo ha mencionado el ministro Rey, después de años aparece un juicio, etcétera. y está completamente aséptica fuera del sector. Ni dentro de las instituciones sino fuera del sector. Y con total transparencia publicadas en los portales web cuando se hace una licitación, qué tiempo determina, qué tiempo demora su adquisición. Y creo que eso es importante. Evidentemente, hay que saber cómo estructurar esta agencia con personal idóneo, ¿no? Pero las especificaciones tienen que dar de todas maneras a la Fuerza Armada y la Fuerza Armada tiene que probar los materiales que se compren. El tema es sacarlos de ese problema que generalmente genera corrupción. Más que por las mismas Fuerzas Armadas, por los mismos proveedores. Adquisiciones que no se adquieren cuatro años, cinco años consecutivos. ¿Por qué? Porque el proveedor comienza a cuestionar una adquisición por más bien que esté hecha. Y denuncia, y denuncia, y denuncia porque no le tocó en suerte su adquisición. Empresas que no han cumplido 57 especificaciones técnicas que reclaman justicia, entre comillas, y anulan todo un proceso. Y así debemos años de años proceso tras proceso. Ahí también debíamos incidir. De acuerdo con la transparencia, y acá dice, transparencia y control de probidad. artículo 11, transparencia y control. Los procesos, recursos o información a cargo de la agencia de compra de las Fuerzas Armadas estarán sujetos a las disposiciones sobre transparencia, fiscalización y control previstas en las leyes de la materia, así como la normatividad específica sobre compras militares. Y yo debo agregar, cuando se dieron materiales que eran de secreto militar, no la dan las Fuerzas Armadas, por el amor de Dios. que por esa razón están enjuiciados miles de oficiales. El decreto supremo que declara que se debe que debe ser secreto militar, es un decreto supremo firmado por el presidente, mito de defensa. Y si ahí han puesto calzoncillos como secreto militar, ese es otro problema. No es problema de la Fuerza Armada. Fusiles deben ser secreto militar, cascos deben ser secreto militar, vestuarios deben ser secreto militar. ¿Cuántos pantalones compramos? 100.000 pantalones, ah, el enemigo se va a enterar que hemos comprado 100.000 pantalones, por lo tanto, hay 100.000 hombres. No. Si le doy cuatro pantalones a cada uno, tendremos 25.000, y se le doy tres, y se le doy dos. Hay aspectos que sí deben ser de carácter militar. Y los países latinoamericanos de los que tratamos, no tenemos muchos secretos que guardar. Los secretos que guardar están más relacionados con nuestros planes estratégicos, como cómo vamos a ver los osados, los objetivos de sabotaje, etcétera. Pero toda adquisición mayor de un millón de dólares sale publicada en todas las revistas internacionales. Por más que queramos guardar el secreto, va a salir publicada la compra de un tanque del Perú que vale 10 millones, va a salir publicado eso, por más que traigamos el tanque en partes. Así que hay cosas que no debemos, que el secreto militar no es tan correcto usarlo en la terminología que otros países lo pueden hacer. Por ejemplo, Estados Unidos va a fabricar un nuevo misil. Sí, porque la construcción de ese misil demanda a lo mejor el diseño de una nueva estrategia. Ellos generan tecnología para sus estrategias. Nosotros hacemos estrategias con la tecnología existente. Es una diferencia tremenda de yo generar tecnología para una para una estrategia determinada que se me ha ocurrido en la guerra de las galaxias que tener yo toda una tecnología desarrollada y yo en base a ella comenzar a organizar mi estrategia. De manera tal que creo que muchos bombos y muchos platillos han dicho para estos decretos que no tienen mucho de novedoso ni mucho menos pensar que se hace la gran reforma. Y en cuanto a transparencia prácticamente se mantienen los mismos criterios. Creo de que es una exageración decir tenemos que corregir esto a ver qué cosa hay que corregir. ¿Cuál es lo que indecoroso de esto? ¿Qué es lo que es indecoroso? Porque estamos guardando no sé qué secreto. Yo creo que debíamos ser más rígidos en algunas cosas y algunas cosas totalmente transparentes. Las adquisiciones militares no pueden de secreto militar puede haber una o dos pero no puede haber tres hojas o cuatro hojas emitidas por un presidente con un decreto supremo que esto es de carácter de secreto militar. Como lo ha dicho el actual ministro de defensa que los artículos bienes que se van a adquirir con el carácter de secreto militar están en lo que el presidente Valentín Paniagua sacó como decreto supremo y que hasta ahora sigue en vigencia. Miremos pues el decreto supremo sobre secreto militar que ha sacado el doctor el ex doctor valente el doctor valente el ex presidente el doctor que en paz descanse el doctor Valentín Paniagua. Entonces los textos similares al SENA modificaciones interesantes sustanciales no hay quizás hay otros aspectos que comentar por ejemplo remuneraciones podemos hablar de otras cosas pero yo creo que en el tema del secretismo no hay tal como realmente yo también pensé que podría estar dándose en esta norma. Muchas gracias. Muchas gracias a Geraldine Mora por su presentación creo que también ha planteado digamos una perspectiva distinta a la que veníamos escuchando en la mesa lo cual es muy bueno para justamente generar la polémica y el debate. Y para cerrar esta primera ronda nos acompaña el doctor Andrés Flores Arauz ex ministro de defensa quien hará uso la palabra por diez minutos. Doctor Flores Arauz. Después de revisar leer estudiar todos los decretos legislativos que se han dado dentro de las facultades delegadas al ejecutivo por el congreso de la república me sigo preguntando para qué las pidieron y para qué se las dieron porque acá realmente novedoso muy poco modificaciones muy pocas repetitivo casi todo por eso es que me pregunto para qué solicitaron facultades delegadas. en un análisis somero de lo publicado encontramos el decreto legislativo 1127 que crea la superintendencia del sucame para el tema de las armas municiones etcétera. Absolutamente innecesario y más burocracia y encima va a propender a que la gente en lugar de legalizar su tenencia de armas la informalice cada vez más porque solamente se puede dar licencias por un año y la renovación por un año o sea parte de la premisa de que los ciudadanos somos unos vagos unos desocupados no hacemos nada y que todos los años tenemos tiempo para ir a un examen médico para sacar certificados policiales sacar certificados de no antecedentes judiciales etcétera 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 sacar una renovación o un permiso de armas no te quita no menos de tres o cuatro días de locos. Agencia de compras yo estoy de acuerdo y se ha planteado como si fuera una cuestión novedosa la verdad es que se venía trabajando desde hace mucho tiempo sobre el particular esto comenzó en el 2007 con el ministro Alan Wagner acordémonos las compras corporativas acordémonos la subasta la subasta inversa acordémonos las compras de los seguros como se hicieron para todas las armas y en conjunto en consecuencia ha habido todo un proceso que viene de atrás hasta llegar a esto yo sí creo que las cosas podrán hacerse más rápida y creo también que en forma corporativa cuando hay elementos que son necesarios para comando conjunto para los tres institutos las cosas van a conseguirse a mayor cantidad evidentemente que es un menor precio yo lo veo eso positivo pero de que tiene algo de innovación de que esto es una cosa novísima no señores esto viene de atrás y ha seguido su rutina hasta llegar a esta conclusión 1129 sistema de defensa nacional acá el tema es un poco de lo que han estado hablando y y Gracias.